Hola usadores de Rhino, mi nombre es Leonardo Bonilla y hoy les traigo un video especial de cómo exportar vectores desde Rhino hacia cualquier programa de ilustración. Lo primero que les quiero mostrar acá en mi escena, tengo dos piñones. Estos piñones están destinados para ser utilizados en una etiqueta de un diseño que estoy haciendo. Bien, para poder hacer los dibujos 2D o los vectores, debo seleccionar primero los objetos que quiero dibujar y luego voy al menú Dimensión, crear dibujos 2D o Make 2D Drawing en inglés. Y allí, cuando se me sale esta ventana, lo que voy a seleccionar es primero que me mantenga la vista actual aquí en el layout, que me muestre los bordes tangentes y adicional a eso, voy a crear unas capas que tengan estos nombres en las cuales van a estar los vectores separados de los modelos 3D. Aquí simplemente le voy a dar OK. Y voy a esperar que los dibujos sean creados. Bueno, una vez ya están creados los dibujos, voy a pasarme aquí a la capa de los piñones, que son los dibujos 2D, y voy a ocultar momentáneamente los piñones. Ya con estos vectores, como los tengo acá, miren que siempre se van a dibujar en la vista superior. Una vez estén allí en la vista superior, lo que voy a hacer es seleccionarlos todos y los voy a exportar a un formato que se llama DXF. Una vez seleccionarlos los vectores, voy a File, Archivo, Export Selected, Exportar Selección. En la pestaña que está acá abajo, selecciono AutoCAD Drawing Exchange, File. Hago clic. Le doy un nombre. Voy a dejarlo aquí como piñones.dxf. Le digo Exportar. Y aquí en los esquemas o en los temas de exportación, tengo varias opciones. La mejor opción que me ha funcionado hasta el momento ha sido 2004 Polylines o Polylineas. Ahora le digo Exportar. Y el archivo queda exportado. Ahora me voy a pasar al programa de ilustración, que en este caso voy a utilizar Illustrator. Y aquí en Illustrator ya tengo el espacio donde voy a colocar mi archivo DXF. Lo primero que debo hacer es hacer clic en Archivo, Place o Colocar en español. Y voy a buscar mi archivo DXF, que es el que está acá. Le digo, hago clic en Place o Colocar. Y él me va a pedir primero que lo inserte con la escala original o que me lo escale al tamaño del árbol o de la página. Yo le voy a decir que me lo escale al tamaño de la página para que no me toque escalarlo después de colocarlo. Si estoy haciendo planos técnicos, debería importarlo con el tamaño original. Pero en este caso, como es publicitario, no necesitamos ese tipo de precisión. Simplemente le voy a dar aquí OK. Aprovechando que está seleccionado, lo voy a agrupar. Voy a ir a Objeto y Agrupar. Una vez está agrupado, yo lo voy a cortar porque necesito meterlo dentro de una máscara que tengo acá. Voy a darle doble clic en mi máscara. Ahora voy a meterlo dentro de la máscara. Y darle doble clic acá. Y voy a pegarlo aquí adentro. Una vez está acá, voy a organizar el orden de cómo debería quedar. Debería quedar debajo de esta parte de acá, de color. Voy a seleccionarlo. Voy a escalarlo para que me quede el tamaño. Que lo requiero. Aquí se sale un poquito del formato porque lo necesito desfasado. Para que haga juego con las otras etiquetas que ya están diseñadas. Como son vectores, yo tengo la posibilidad de cambiarle los colores del contorno. Voy a seleccionar este gris que es el que yo tengo predeterminado para este tipo de ilustración. Voy a cambiar también el grosor. Y estamos listos. Y estamos listos.